Así es, bueno, de la banda es la primer gala que hacemos, si bien ellos se han presentado en otras cenas o eventos que han realizado exclusivamente para ellos, pero una gala, en la Ibis Marga, es la primera que se hace, y es el próximo 4, el viernes, y bueno, yo creo que la gente que ha comprado entrada y que todavía están a la venta, lo va a disfrutar muchísimo, es un grupo que está trabajando y ha ido creciendo en estos años, con el trabajo serio de los profesores, con el apoyo de todos los papás, y bueno, nosotros también muy emocionados en esta tarde de haber acompañado este ensayo y dispuestos a disfrutar del día viernes, 4, en la Salir y Margas, a las 21 horas, y recuerdo que hay tarjetas para la venta y si no van a estar ese mismo día ahí en portería. Se han comprado nuevos instrumentos para la banda y la verdad que el fundamento de la visita es verlos ensayar para estos últimos ensayos antes del viernes, y la verdad que es una alegría muy grande ver la calidad de la enseñanza que han recibido y que están recibiendo todos los chicos, y ver cómo van desarrollando su oído musical, su gusto por la música, y eso la verdad que nos llena de orgullo, de poder tener una banda como esta en la ciudad de Armstrong, y que cada vez más chicos vienen y se van sumando, y bueno, vista la calidad de la enseñanza, la verdad que es una alegría muy grande, y por eso queríamos visitarlo, amén de la entrega de los instrumentos, que hay una gran cantidad de instrumentos nuevos, como se vienen haciendo siempre, pero ver a los chicos y ver a los padres que constantemente están apoyando a esta banda, la verdad que es una alegría muy grande, y bueno, esperando con ansias el viernes para que puedan presentarse en la Sala Iris Marga y lo pueda ver toda la ciudad en la gala, que era lo que nos debíamos. ¿Estos instrumentos son pedidos por el profesor o ustedes entran anualmente? Sí, a medida que van pidiendo los profesores, o sea, nuevos chicos que van sumándose, otros algunos instrumentos que necesitan alguna reparación, se van constantemente, se van reponiendo y se van agregando nuevos instrumentos, que creo para distintos estilos musicales, para que todos los chicos puedan aprender nuevos instrumentos también, este es un trabajo muy importante que hacen los profesores y los padres con todos los chicos, y bueno, uno ve la gran cantidad de cosas que van aprendiendo, porque no es solamente que aprenden música, sino que se van aprendiendo distintos valores de la vida y eso la verdad que es muy bueno y bueno, es un trabajo que toda la ciudadanía debemos apoyar y bueno, lo vemos cada vez que hacen una presentación como la gente se suma enseguida.